Diputados de la Banqueada Unidad Nacional de la Esperanza presentaron un amparo en la Corte Suprema de Justicia en contra del Ministro de Finanzas, Pavel Centeno, por permitir una transferencia de fondos del Ministerio de Educación al Ministerio de Desarrollo Social. Diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza presentaron un amparo en la Corte Suprema de Justicia en contra del Ministro de Finanzas Públicas, Pavel Centeno, por haber autorizado una transferencia de 167 millones del Ministerio de Educación hacia el recién creado Ministerio de Desarrollo Social para darle continuidad a los programas sociales. La UNE indicó que la próxima semana citarán a la Ministra de Educación por haber permitido el recorte del presupuesto y a la Ministra de Desarrollo Social por excluir a más de mil familias. El ministro autorizó una transferencia de recursos del Ministerio de Educación y de la Secretaría de Bienestar para el Ministerio de Desarrollo. El problema es que la autorización que él hizo fue por un monto menor al que, según la ley del presupuesto vigente para el año 2012, debería de haber sido. La ley del presupuesto vigente determinó que por ninguna circunstancia ni motivo podrían reducirse los montos asignados a los programas sociales toda vez que esos estaban garantizados con recursos ordinarios del presupuesto. Nosotros tenemos contemplado como bancada citar a la Ministra de Educación, a la Secretaria de Bienestar, así como a la Ministra de Desarrollo Social para que ella nos explique por qué razón ellos permitieron de que la asignación y el traslado de los recursos a esta última cartera fuera menor del establecido en el presupuesto de ingreso y egreso. Gracias por ver el video.